¡Cada día más unidos por nuestro corflor con arma! Rodi Gamarra, Dios Pacheco, Tami González y Tucaucín Terramoroso. ¡Juntos! ¡Rena por la bienvenida a Marquitos Ginga! Cuando salí de mi pueblo de nadie me despedí, buenanguila, de nadie me despedí, cruceñita. Cuando salí de mi tierra de nadie me despedí, guaurinita, de nadie me despedí, guaralina. ¡Ay, amor mío! ¿Cómo te recuerdo? Solo mis buenos amigos, solo mis buenos amigos quedaron muy apenados ese día, en tristecitas con mi partida. ¡Como los extraño! Hasta la mujer más bella, hasta la mujer más bella, todita su belleza se ha marchitado, todita su belleza se ha terminado. ¡Vamos, vamos Marquitos! ¡Ayer salí de mi tierra sin despedirme de nadie, solo por cumplir un sueño y ahora gozar! ¡Adelante hermano! ¡El querer es poder! ¡Santas ilusiones! ¡Ay Dios mío, tú sabes! Cuando salí de mi pueblo de nadie me despedí, buenanguila, de nadie me despedí, cruceñita. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Cuando salí de mi tierra de nadie me despedí, guarinita, de nadie me despedí, guaralina. ¡Así, así, vamos Marquitos! Solo mis buenos amigos, solo mis buenos amigos quedaron muy apenados ese día, en tristecitas con mi partida. Hasta la mujer más bella, hasta la mujer más bella, todita su belleza se ha marchitado, todita su belleza se ha terminado. ¡Cómo te recuerdo, amor! Hoy que no estás a mi lado, cholita, lejos muy lejos me tienes negrita, tu belleza se ha acabado, chinita, pues tu chocolatito se ha marchado. ¡Ahora! Hoy que no estoy a tu lado, cholita, lejos muy lejos me tienes negrita, tu belleza se ha acabado, chinita, pues tu chocolatito se ha marchado. ¿Qué te pasó, cariño mío, dónde está tu belleza, dónde está tu hermosura? ¡Ya nadie te quiere! ¡Vamos! ¡Rigoberto y Vionan Flores Carrasco! ¡Chifre, Pobladura, Anjotavila! ¡Pam! 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 ¡Eso sí! ¡DG Producciones! Danielito González A gozar, a gozar ahora Así se toca ese bajo electrónico De siete cuerdas ¡Qué chévere! Willy, mi truco Nos vamos igualí Y todo de guaral Está partiendo, está partiendo, está partiendo así Unita más, unita más La vueltecita, la vueltecita Ahí ¡Pumba!